Teniendo en cuenta que actualmente Villavicencio tiene un censo de 4.040 personas en condición de discapacidad, el gobierno de la ciudad, a través de la Mesa de Inclusión Laboral, buscó un acercamiento con el sector empresarial para la generación de empleo para esta población. Un acto muy importante esta mesa que se realizó en el día de hoy, y creo que se cumplió en parte el objetivo que queríamos, que era sensibilizar a los empresarios de Villavicencio, de que conocieran este grupo de discapacitados que han sido capacitados por el SENA, algunos con convenios que se han firmado por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal con el SENA para capacitar a estas personas, y es así como tenemos ya personal capacitado en el manejo de software y en gastronomía y panadería. El evento contó con la presencia de Penalco, la Cámara de Comercio de Villavicencio, SODIMAC, la Secretaría de Planeación, Gestión Social, Salud y Competitividad. Darle a conocer a estos empleadores, este personal, y que hagan uso de esta mano de obra, y que estos chicos, estas personas, pues están esperando que se les dé esa oportunidad para demostrar que pueden ser útiles a la sociedad. El funcionario también agradeció el apoyo brindado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para la capacitación de cerca de 150 personas en condición de discapacidad en temas como gastronomía y sistemas.